Daré McFly presenta La iglesia más antigua de Sudamérica Se encuentra en nuestro país, Perú Situada en Piura, Colán La iglesia San Lucas de Colán Se encuentra a una hora de Piura Gente, si vienen a Colán Aquí en el inicio, en la entrada de Colán Van a ver la iglesia más antigua de Sudamérica Aquí está dibujado, está plasmado, diseñado Gente, esta es la iglesia más antigua de Sudamérica Que se encuentra en Colán Ya que ya que me ha pasado el dato Está espectacular, yo no sabía este dato tan interesante La más antigua de Sudamérica Chequen nada más Nada más la arquitectura que está alucinante Qué precioso Está increíble Para que vean el tamaño De este portón Qué locura Qué locura ¿No se puede entrar? Está totalmente cerrado esto ¿Qué puede ser? Esto es para la luz Así es, Dios Me encanta Chequen nada más el tamaño de las puertas Fue la primera que construyeron los españoles en Sudamérica En el año de 1535 Y para ello utilizaron piedra laja marina Con argamasa de barro Está ubicada encima de un promontorio Que antiguamente habría sido Un lugar de esculto de los tallanes Su interior es sencillo Y conserva más de 50 imágenes coloniales Del siglo XVI Una iglesia de más o menos 1500 A ver te busco En Colán Piura Está Increíble Aquí dice Comité Pro Templo 1950 Alucinante Soy impactado por todo Lo malo es que no se puede entrar Está super cool Interesante Interesante Siempre Hay algo nuevo por aprender Y es aquí el video de hoy No se olviden de compartir Y suscribirse Deja en los comentarios Que tal te pareció Este dato interesante Nos vemos Hasta un próximo viaje Chaufa